Guarda bien la fecha porque será un día histórico. Lunes 8 de abril, 2024. Un eclipse total de sol ocurrirá sobre territorio mexicano. Es una forma de admirar el cielo para entender nuestro lugar en la tierra. Cruzará el país desde Sinaloa, Durango hasta Coahuila. Este fenómeno es fundamental para nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque lo concebían de diferentes formas. No puede ser benigno, puede ser maligno, dependiendo del contexto. Específicamente iniciará en Mazatlán. Pasará por Durango, Nazas, Torreón, Cuatrociénegas, hasta abandonar el país por Piedras Negras. Esto es una llamada de atención para que recuperemos nuestra admiración por el cielo. Serán cerca de tres horas de espectáculo celestial, pero la oscuridad total en dichas regiones tendrá un máximo de 4 minutos 28 segundos. Para el resto de la República Mexicana, la ocultación será parcial. Mucha gente está yendo a Torreón, ahí está la NASA, está la UNAM, porque ahí va a durar más tiempo. En las partes centrales el eclipse estará durando entre 4.29 y 4 minutos. Y si nos vamos a los extremos, o sea, saliéndonos de la trayectoria principal, va siendo menos el tiempo y también va siendo menos la intensidad de oscuridad. En todo el país se están preparando para apreciar el fenómeno, pero Fuerza Informativa Azteca ha desplegado un equipo especial para llevarle a usted una transmisión única y espectacular de dicho fenómeno. La oscuridad va a permitir ver a los planetas que se desplazan sobre la línea de la eclíptica, como si de una alineación se tratase. Todos se desplazan sobre el mismo plano. Estaremos justo en Cuatro Ciénagas, Coahuila, el sitio donde tendremos condiciones óptimas para la observación. Es un ancho de 200 kilómetros, que si tomas el centro a los 100 kilómetros, o sea, va a ser 100 kilómetros de cada lado y es una sombra que va a ir avanzando. Hace 33 años ocurrió un evento similar y no volveremos a tener otro hasta 2052. Con información de Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca.